Oye que aso, soy la guantueca, me estoy aquí con un berguero, una cosa que estoy haciendo y que para los casinos y eso Estoy aquí con Kideira, mira la gracia, saludo para la gente de YouTube Me tiene como la chata de la libertad y que Estoy aquí, esta cosa va a salir con una tombole, una vaina muy pronto así que ya van a ver la costa y el berguero y la vaina Bien bonita estoy aquí Mira este fotógrafo que me hace la prueba y eso, ahí está Bien bonita El maquillador donde está, está ya el maquillador, mirenlo Ahí está el maquillador, ahí está, ve, saludo Ay ay ay, todo el mundo está aquí para que vean el berguero de la costa de YouTube y esto Aquí estoy, mira, en el chorro, la chorrera está atrás, mirenlo Así que para que sepan, yo voy a parar aquí un momentito Miren el fotógrafo, ahí ven, está tomándome fotos y eso, sigue tomando para que la gente vea que es verdad Viste, ahí está Así que mientras yo me hago la sesión de fotos y eso, antes que el aguacero me corre el maquillaje, me despido, chao Pat, para aquí, ahora vengo Thank you Gracias Thank you